Muy bien, a ver, continuamos queridos niños, vamos a aplicar también en este caso la regla práctica, ya, aquí en esta expresión la regla práctica y aquí abajo también la regla práctica, o sea es una fórmula. A ver, empezamos a trabajar, atentos muchachos, entonces vamos a tener así, aquí quedaría m al cuadrado, esto se convierte en una sola raíz que sería 2 por 2, ok, aquí tendríamos m menos 3 multiplicado por el radical menos 5. Aquí abajo tenemos lo mismo también, ok, tendríamos entonces la raíz de 2 por 2 y acá abajo m que sería menos 7 que está multiplicando por el radical menos 9, correcto. Entonces, desarrollando tendríamos lo siguiente, aquí m al cuadrado, en este caso nos vendría a resultar 4, aquí 2 por 3, 6 menos 6, menos 5, menos 11, correcto. Aquí abajo tendríamos también raíz de 4, aquí está el detalle, 2 por 7, 14, menos 14, menos 9, menos 23, correcto, ya, vamos a hacer un espacio aquí para seguir desarrollando y a ver cómo resulta el ejercicio. A ver, a ver, aquí entonces tendríamos m al cuadrado, este 4 pasa debajo de menos 11, o sea que tendríamos menos 11 sobre 4 y aquí abajo también tendríamos m menos 23 sobre 4 también, ok. Ok, ya, ahora, ahora lo que queda por hacer queridos estudiantes, lo siguiente, mucha atención, a ver, vamos 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 a ver por dónde procedemos. Ya, a ver, vamos 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 a ver, A ver, permítanme queridos estudiantes en esta parte hacer el XD y a ver qué nos resulta, ¿ok? Muy bien, a ver, entonces aquí vamos a hacer el fantasmita 1 y vamos a aplicar el XD, el XD, ¿ok? Muy bien, a ver, aplicando ahí querido estudiante el XD tendríamos lo siguiente, 1 por 4, 4, 2 por 4, 8 menos 11. Entonces esto sería igual a, a ver, claro, menos 3 cuartos. Entonces aquí te va a quedar la expresión así, ¿ve? M a la menos 3 cuartos y aquí abajito M a la menos 23 cuartos. Recuerda que bases iguales los exponentes se restan, entonces aquí te va a quedar menos 3 cuartos, pero menos, con este menos se va a hacer más, más 23 cuartos. Aquí la misma, el ritmo de nominar 4, 23 menos 3 es 20, ya. Entonces aquí te va a quedar 20 entre 4 que es igual a 5, ya. Y esa vendría a ser la respuesta, ¿ok? ¿Cuál? Este es la respuesta, este vendría a ser la respuesta. Facilísimo, ¿verdad? Facilísimo. Facilísimo. Facilísimo.